Bueno, estuve algunas, tengo varias propuestas como para hacerle a, no sé, por ejemplo, ayer hablé con un chico que es un periodista, que tiene un tour relacionado a lo arquitectónico acá en Mercedes, entonces él tiene como un tour ya preparado, pero bueno, haciendo como una visita guiada caminando por la ciudad, el parque a nivel de ciudades cercanas a Mercedes o de lo que es la zona, no sé cuántos parques hay de un parque como el nuestro, obviamente está Tomás Goffré, que es de lo más importante en la zona de lo gastronómico y turístico. Bueno, los museos, que son tres o cuatro, ahora no lo recuerdo, pero tenemos los museos, bueno, también está lo gastronómico, lo que son los bodegones o los bares, hay muchísimo para hacer, pero eso también me sedujo el desafío de poder mostrarle al país o al menos a la provincia lo que es la ciudad, lo que tiene la ciudad. Bueno, ¿cómo ha encontrado la estructura de la oficina? En cuanto a personal, en cuanto a capacidad de trabajo. Bueno, hay cinco chicas trabajando, la verdad que las cinco excelente, mucha predisposición en lo que les solicito, digamos, o las tareas cotidianas, la verdad que todas responden hasta ahora, hace una semana asumí, en realidad no, pero excelente la relación entre ellas y conmigo se han portado hasta ahora diez puntos. ¿En algún momento se barajó la posibilidad que esta oficina se trasladara a la trocha? ¿Se habló de ese tema? No, no, nadie me lo dijo. Por ahora, por ahora. ¿Está conforme en este lugar? Sí, 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 prefiero esto porque vas a hablar a economía, recursos humanos o lo que se necesite y está todo mucho más cerca y las reuniones, todo más rápido, con prensa que está acá al lado, con... sí. Con respecto al tema proveedores, ¿sabemos que se está trabajando ya en ese tema? Sí, eso es una... por ahí la... no sé si sorpresa, pero lo que me llama la atención en ese sentido, yo lo único que le pedí a las chicas porque se consume mucho y turismo es el que contrata lo que son las sillas para el corso, lo que son los stands, lo que es... y me encuentro en muchas situaciones que no hay proveedores, o sea, que las chicas me dicen bueno, sí, este es el único proveedor de tal cosa, este es el único, entonces es como mi única exigencia es que como mínimo quiero tener dos presupuestos, pero mínimo, yo creo que la ciudad da para eso y... o la infraestructura de la ciudad a nivel comercios da para eso y nada, es para mostrar un poco de transparencia en eso, ¿no? Mañana que se consulte por qué le alquilaste las sillas a tal y tener una carpeta de los corzos de 2016 con los dos o tres presupuestos que se pidieron de las sillas, de las gradas, de las... del sonido, de lo que sea, así... Por último, ¿alguna otra situación que les iba a agregar que tiene pensado trabajar? Eh... no, en principio las fiestas que es algo obligado, o sea, los corzos, la fiesta de la torta frita, del durazno y del salame, eso hay que trabajarlo porque está en la agenda y obviamente, bueno, es una fiesta mercedina y estamos orgullosos y con ganas de hacerlo porque es nuestra fiesta. Tomás Jofré, manté... o sea, tener... darle continuidad a lo que hay pero tratar de emprolijar o tratar de consultarle a lo que es gastronómico o a lo que es de lo que son los puestos, qué es lo que necesitan, si quieren mejorar algo a nivel de los puestos, de la plaza, de la regadera... Estuvimos hablando un poco de ese tema también, así que nada, ir y consultar y escuchar esa situación que hay hoy en día y ver en qué se les puede mejorar, qué es lo... nada, escuchar un poco lo que es la parte de Tomás Jofré, qué es lo que se necesita, si se necesita algo, porque calculo que siempre se necesita alguna mejora y, bueno, cuando tenga un poco de tiempo libre y que no esté tan solicitado el tema de las fiestas, van a surgir después, me imagino, otros temas, pero los dos temas fundamentales que a los que quiero atacar es el parque de medio urgente, el tema de limpieza, el tema de seguridad y, bueno, prolijar un poco y reparar el tema de las parrillas y hay que ir, yo la verdad que hace un tiempo que no voy y quiero ir y ver en detalle todo como para hacer un relevamiento, están las parrillas mal, el baño no está en condiciones, lo que sea, para atacar eso y lo que más me atrae a mí o lo que más tengo ganas es de atraer un poco el turismo, de Buenos Aires, está el observatorio, otra cosa que no te dije, que es de uno de los más grandes del país, ayer tuve una reunión con el director y tiene uno de los mejores alcances, no sé bien cómo se dice, pero el alcance es a nivel país muy muy bueno y lo tenemos acá y muy poca gente sabe de eso, y bueno, nada, todo lo que sea turismo, pero el tema de lo que es informática y la página web de la municipalidad, creo que se va a poder trabajar con eso para poder llegar rápidamente a todo lo que es capital y no ir con un folleto mano a mano, sino por medio de una página y con alguna base de datos de mail, llegar rápido a todo eso, pero a todo ese público, pero bueno, de a poco vamos a ir haciendo eso. Muchas gracias. A ustedes.